Bienvenidos a Andalos con Nini.com Borde una tira de cartulina de 22 pulgadas de ancho y 3 pulgadas de largo. Encuentre el centro de la tira y haga su diseño desde el centro hasta los extremos, dejando una pulgada y media de altura. Lleve su regla a la mitad de su diseño y marque desde el diseño hasta el final de la tira en ambos lados. Corte el exceso. Use la pistola de cola o pegamento para pegar las gemas de manualidades en la posición deseada. Ahora ponga el pegamento textil en torno a los bordes de la tiara. Agregue brillantina o escarcha, pero recuerde que debe dejar una pulgada y media sin brillantina para cerrar la tiara. Sacuda el exceso de brillantina. Coloque el extremo de la tiara con brillantina encima del extremo sin brillo y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.